El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su jornada del 29 de abril al 5 de mayo, informa. Más de 150 autoridades provinciales, cantonales y parroquiales participaron en socialización de los programas y proyectos que impulsa el MIES. Nosotros cada año firmamos alrededor de 1.200 convenios con los gobiernos autónomos descentralizados y con las organizaciones de la sociedad civil para atender a nuestras poblaciones. De personas con discapacidad, de adultos mayores, a los niños y niñas de 0 a 3 años y a la población que se encuentra siempre en vulnerabilidad. Personas con y sin discapacidad se sumaron al festival El Arte Me Incluye en varias provincias de la región Costa. Es un excelente proyecto que le da la oportunidad a las personas con discapacidad de desenvolverse en áreas distintas. Ante mi discapacidad que tengo, yo me desenvuelvo en todo lo que es fútbol, natación, básquet, todo eso me desenvuelvo yo. Delegación del Principado de Andorra visitó casas de acogimiento institucional en Ecuador. Vinimos el lunes por la noche a una delegación de Andorra, todos vinculados al tema de infancia y de adopciones internacionales, porque Andorra adopta diferentes países y quisiéramos venir a conocer Ecuador para establecer un convenio de colaboración y que así familias andorranas pudiesen venir a adoptar aquí a niños y niñas de Ecuador. En Cuenca se desarrolló la feria Nosotras Emprendemos, hecho a mano para mamá. Una gran participación de las mujeres emprendedoras en este espacio de comercio, que finalmente termina siendo una gran oportunidad para que puedan no solo vender, sino exponer sus productos, así como también relacionarse con potenciales intermediarios solidarios. La ministra Cordero formó parte del gabinete ampliado que se realizó en Santo Domingo de Los Áchilas y cumplió agenda en los diferentes servicios del MIES. Estamos trabajando para los servicios mayores, esperamos también que podamos ser útiles para ustedes, ¿no? Entonces tenemos este tipo de espacios con la liquidación y también tenemos las visitas domiciliarias. Inclusión para toda una vida. El Gobierno de Todos.